Hey que pasa amigos como estan? En el video de hoy les mostraremos como completar todos los desafios del depredador, asi que vamos con el video, primero vamos a mencionar todas las misiones que no necesitan del skin del depredador, después como conseguir la skin del depredador y al final las misiones que necesitan de la skin, asi que ya mencionado esto tenemos la primera misión que nos dice que tenemos que reunir botiquines, sin mas recogiendo tres botiquines estaremos completando esta misión, para la siguiente nos dice que tenemos que hablar con el jefe carnoso, cura y muñeco de prueba, jefe carnoso la encontraremos en su camión de comida junto a feudo furtivo y en la cerradero en su restaurante, por su parte a cura la encontraremos en acantilados arenosos y en la casa junto a parque placentero, y por ultimo al muñeco de pruebas lo encontraremos en los aros de fuego junto a parque placentero y en el chatarrero junto a coliseo colosal, para la siguiente misión tendremos que encontrar la cápsula del depredador, esta estará ubicada en feudo furtivo, te marcamos la ubicación exacta. la siguiente misión es reunir armas de rareza legendaria o superior, te recomendamos entrar en el modo de refriega por equipos ya que ahí abundan las armas de categoría legendaria, o aprovechar un modo por tiempo limitado como podría ser oro sólido o variantes, ahora te mencionaremos cómo vencer al depredador, te recomendamos enormemente hacer esta misión con un compañero ya que el depredador es escurridizo, además de invisible, por lo que en solitario será difícil pero no imposible, nosotros logramos bugearlo en una subida, facilitando esta misión. Ahora hablaremos de las misiones de la que necesitan de esta skin, primero tenemos que visitar el departamento del depredador, ésta está ubicada en casita del cazador y es la que te marcamos en pantalla, ahí mismo podremos completar la misión de mantenernos a 10 metros o menos de un oponente, con el simple hecho de caer en un lugar con mucha gente nos estará contando este desafío, prácticamente se hace solo, y aprovechando que caímos en casita del cazador podemos hablar con lexa y pedir un contrato para completarlo, y está como siempre teniendo la skin del depredador, ¿te disparaste? De ahí pasamos con el último desafío, inflige daño con mira térmica como depredador, bueno tenemos dos opciones, la gratuita y la de pago, podemos optar por ir a la Razor Crest y eliminar al mandaloriano para conseguir el rifle con mira térmica y hacer daño con éste, o la otra podemos ir con Mancake al Stab Law cerca del punto cero y comprar el revólver con mira nocturna, te recomendamos entrar en refriga por equipos y comprar esta arma, de este modo será más fácil esta misión. Y bueno amigos con esto estaremos completando todos los desafíos y desbloqueando todos los artículos del depredador, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que te enteres de cuando subimos un nuevo vídeo, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que te las dejamos en la descripción, y sin más nos vemos en el próximo vídeo.